¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar brevemente de lo que es el documento de comercio exterior por excelencia, el pedimento adonal. ¿Qué es un pedimento adonal? ¿Para qué nos sirve un pedimento adonal? Lo podemos definir como el documento, la declaración fiscal en la cual el contribuyente, llámese el importador o el exportador, informa la autoridad del ingreso o salida de mercancías del territorio nacional o a través del mismo. Es el documento en el que se comprueba el cumplimiento de las regulaciones arancelarias, llámese los impuestos, así como las regulaciones no arancelarias, llámese permisos, certificados de sanitarios, fitosanitarios o normas oficiales mexicanas. ¿Para qué nos sirve? Por supuesto, como ya lo mencioné, es con ello comprobamos a las autoridades que se pagaron los impuestos que se tenían que pagar, que cumplimos con las regulaciones y restricciones no arancelarias, nos sirve para comprobar la legal estancia de las mercancías que nosotros traemos de importación, nos sirve por supuesto también para datos estadísticos y, cautablemente hablando, nos sirve para la deducibilidad de nuestros impuestos. ¿Cuántos tipos de pedimentos tenemos en ley? ¿Cuál es su sustento legal? ¿Los bloques de cada uno de esos pedimentos? ¿Cómo sabemos qué tipo de pedimento aplicar a determinada operación? ¿Cómo revisamos nosotros si los pedimentos que nos está entregando nuestro agente aduanal están correctamente llenados? Todo eso es lo que nosotros vemos en el taller de llenado de pedimentos. Los invito a inscribirse en nuestro taller de llenado de pedimento aduanal, en donde veremos la definición de lo que es el concepto de pedimento aduanal. Veremos el sustento legal del pedimento aduanal dentro del marco jurídico de comercio exterior mexicano. Veremos los tipos de pedimento aduanal que hay. Veremos qué tipo de pedimento puede aplicar a determinada operación de comercio exterior que nosotros realizamos. Los bloques que compenden ese tipo de pedimento aduanal de acuerdo al instructivo de llenado del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Veremos cada uno de esos bloques, cada uno de esos campos, cómo nosotros podemos leer un pedimento aduanal. Los invito yo a inscribirse con nosotros. Vamos a ver todo este tipo de información aduanado a lo que es la ventanilla única de comercio exterior mexicana, en donde nosotros vamos a hacer, a través de ejercicios prácticos, el llenado del compromete de valor o acuse de valor, junto con todos los documentos digitalizados que se ponen en el pedimento, que se coloquen en el pedimento, cómo van, dónde van, cuándo los tenemos que subir, qué documentos estamos obligados a adjuntar un pedimento aduanal. Todo esto lo vamos a ver a través de casos prácticos en nuestro taller y en el lado de pedimentos aduanal. Yo los invito a inscribirse y nos veremos próximamente. De ese y muchos temas más podrás conocer de nuestros diversos expertos en comercio exterior en MexiWorld and Logistics. Más información en www.mexiworld.net. www.mexiworld.net. Gracias por ver el video